Si tenemos que dividir un número entero entre una fracción, lo que tenemos que hacer es partir el número entero por la unidad y aplicar la regla que usted desee para dividir fracciones. O sea, en el ejemplo, si tenemos 10 dividido entre un medio, partimos el 10 por 1 y aplicamos la regla que usted desee. Si quiere multiplicar en cruz, multiplica en cruz, yo voy a tomar la 10 sobre 1, cambio el signo de dividir por el de multiplicar, el 1 pasa abajo y el 2 pasa arriba. Que realizo la multiplicación. 10 por 2, 20, sobre 1 por 1, 1. El resultado será igual a 20. O sea que al dividir 20 entre un medio, 10 entre un medio vamos a obtener 20 unidades más pequeñas. ¿De acuerdo? También podemos dividir una fracción entre un número entero. Veamos el ejemplo. Aquí no hay inconveniente ninguno, ¿verdad? Ok. Vamos a borrar aquí. Imagínense que tenemos 2 tercios dividido entre 5. Un ejemplo. Parto el entero por 1 y aplico el principio que yo quiera para dividir una fracción. Voy a copiar 2 tercios y el signo de dividirlo, cambio por el de multiplicar e invierto la fracción. El 1 pasa arriba y el 5 pasa abajo. Y realizo la multiplicación. Si pudiera simplificar, simplifico. 2 por 1, 2, sobre 3 por 5, 15. El resultado de 2, 15, hago. Si pudiera simplificar, simplifico. Y esta es la forma de dividir una fracción entre un número entero. ¿De acuerdo? En el próximo ejemplo vamos a ver la aplicación de la división en la solución de problemas de la vida diaria. ¿De acuerdo? Un placer. Adiós.